El proyecto de Cosinas Mejoradas viene implementándose desde el 2015 en C.A.G.N.A.C. En este año es su segundo año de implementación, por su segunda etapa, y la finalidad es poder acercar a las familias socias de cooperativas, que contribuyan a mejorar su calidad de vida dentro de la vivienda. En este caso hemos tenido la entrega de 50 cocinas, que es parte de un acuerdo comercial entre la cooperativa y el productor que viene desde C.A.G.N.A.C., de las cuales este lote va a servir para que Norandino pueda distribuir de todas sus agencias un número determinado de cocinas y se puedan distribuir a manera de crédito o de contrarre. Esta alianza que se está generando entre Soluciones Prácticas y el impacto grandino es una iniciativa excelente en beneficio de todos los usuarios finales de estas tecnologías, que son socios de diferentes cooperativas o agricultores de esta zona de Jaén, porque al final es una facilidad para acceder a esta tecnología que le beneficia a ellos, a ellos finalmente. Es una actividad muy importante y digna de felicitar a C.A.G.N.A.C. por realizar justamente este tipo de actividades, donde financian tecnologías de energía renovable, tecnologías múltiples para sus socios, cosa que otras entidades de financiamiento no lo hacen. Muy pocas entidades de financiamiento quieren entrar en este tema de créditos pequeños y de acceso a tecnologías que no son muy conocidas. Entonces, nosotros solicitamos a Juan Morandino por haber arriesgado, no puede decirlo, por haberse atrevido a generar esta alianza donde benefician a las personas de la zona rural con estas tecnologías que les va a ayudar a mejorar su calidad de vida.